Ciertamente, pido en primer lugar por la vida del pueblo. Eso es lo más importante para mí. Por la vida de la patria. Por la vida de todos y de todas. Y vine a pedir por mi vida. Al Cristo. Y además a decirle, como le dije en silencio, que a partir de hoy, hoy, 20 de octubre, comienza una nueva etapa de mi vida. Pudiéramos hablar del nuevo Chávez, que está aquí parado. Un nuevo Chávez. Un nuevo Chávez. Hace 40 años que yo era un recluta. Ahora soy de nuevo un nuevo. El nuevo Chávez. Ahora. ¿Qué dicen? ¿Que vaya para allá? A ver si me trituran. Todavía tengo que andar con calma. Mira, que tengo por aquí todavía una operación de 40 puntos, como que son. ¿Ves? Que ya está recuperada, pero todavía hay que tener cuidado. Y espérate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!